Ya no estoy más a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estoy más a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Es la historia de un amor como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estoy más a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Porque Dios me hizo quererte